Bienvenidos al primer magazine online de High Logistics Group. A continuación, la intervención del ingeniero Aníbal Mora, presidente de esta prestigiosa empresa. Bienvenidos. Quería ya continuar con el programa. Vamos al siguiente punto, que es la parte de infraestructura. Hago presentación de nuestra asistente comercial. Buenas noches a todos. Soy aquí para contarles rápidamente más o menos qué son los productos que ofrece la empresa High Logistics para los que estén interesados se puedan inscribir. Les voy a contar rápidamente qué es lo que tenemos. Tenemos el diploma virtual internacional en logística que está al lado por la Universidad de Medellín. Este inicia el próximo 9 de febrero, el martes. Para los que estén interesados pueden inscribir al correo. Ya se los anoto acá. Para los que estén interesados, me inscriben al correo. Yo ya les envío información más detallada. También tenemos algo que son las publicaciones, que en ese momento pues tenemos una... No, entonces diría pues eso como el diplomado lo más importante. Acá me dice el ingeniero... El ingeniero Luis Aníbal para que avancemos más ya que estamos retrasados un poquito. Entonces los que estén interesados ya saben que me pueden inscribir. Que estén bien. Salud. Muy bien, continuamos. Ok, Iván, por la referencia del diplomado. Iván es un egresado de Costa Rica, del diplomado internacional de gerencia logística, que es avalado por la Universidad de Medellín. Y comienza en 8 días. Tal vez la novedad es que comienza en 8 días. Y por haber estado participando como asistente en este magazine, tiene derecho a un descuento del 10% y si es mujer, del 15%. Las damas, como siempre, bienvenidas a nuestros eventos. Muy bien, como dicen los noticieros, después de comerciales continuamos. Vamos a la sesión de infraestructura. Esta es la parte editorial. Esta sesión con la parte de expertos invitados es quizás una de las más importantes porque vamos a hablar sobre temas técnicos. El editorial de hoy es sobre los proyectos más importantes o los más relevantes en Latinoamérica. Yo voy a continuar. Alguna pregunta me van ahí anotando y yo voy respondiendo a medida porque esto es dinámico. Esto no es un magazine ni un noticiero. Esto es algo interactivo. Al ritmo lo colocan ustedes y a medida que yo voy hablando ustedes me pueden ir escribiendo. No se olviden que el material, la grabación, los videos, el material adicional, que incluso lo voy a subir ya, el de los infraestructura, todo va a estar disponible en la carpeta de Dropbox que les enviaremos al final de hoy porque no tenemos los correos de todo el mundo porque tenemos gente invitada en la información del dato de ingreso. Muy bien. Empecemos con el primero proyecto. Ahí están los que les dije. El proyecto interoceánico de Nicaragua, la ampliación del canal de Panamá, los megaproyectos de autopistas 4G en Colombia, no pueden faltar, la ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas que va a ser el mayor centro logístico de Latinoamérica para buques pospanamas y el proyecto del canal seco interoceánico de Honduras, otra alternativa que queremos en este momento hablar sobre lo que está pasando en Región Andina y Centroamérica, más que todo Centroamérica, con estos megaproyectos. Para comenzar, empezamos con el canal de Nicaragua. Tuvimos la oportunidad hace dos años de estar en Managua y nos contaron más o menos datos del proyecto. Yo quiero, como esto es de tiempo, mostrar la ubicación y las ventajas logísticas. Entonces, si ustedes quieren más información, lo voy a abrir, miren, en la carpeta de appbox voy a colocar una, aquí está, información más completa del canal de Nicaragua, de los que estamos hablando, ya datos técnicos, que por tiempo comprenderán, no da tiempo. Por ahora, el debate eso de la parte del perfil logístico de estos diseños, ya. Buenas noches a Edwin Ibañez, desde Perú. José Luis Valiente, desde Cartagena, Colombia. Buena pregunta, José Luis. En este momento traté de montar los cinco más importantes, me faltó este, el de Puerto Antioquia, en Turbo Colombia, en Antioquia. Para la próxima oportunidad, por favor, me mandan más información y más otros proyectos en Mercosur, en Chile. No se olviden que estamos hablando de 18 países, lo cual hemos seleccionado estos. No quiere decir que hay otros más, no menos relevantes para mencionar. Continúo. Este proyecto tiene muchas incertidumbres, muchas dudas. Miremos como el mapa. Si ustedes lo comparan con el canal de Panamá, el canal introseránico de Nicaragua, que va del Atlántico hacia el Pacífico, más o menos tiene una longitud de 280 kilómetros. Puede costar 50 mil millones de dólares, para que lo comparen con el canal de Panamá, que tuvo la ampliación de 8 mil, aunque ya por sobrecostos se subió 12 mil millones de dólares. El canal de Panamá, la ampliación la entregan este año. Si no hay demoras a última hora, la ampliación de las esclusas, del tercer huevo de esclusas, para que puedan pasar, trasladar y manejar post-Panamás. O sea, buques de más de 5 mil contenedores hasta 14 mil, que son los que llaman de última generación, y son los que necesitan gran calado, y son más grandes en eslora y en amplitud. El de canal de Nicaragua, que me menciono en este momento, pues, en mi caso particular, porque estamos hablando de lo que opinamos nosotros, esto no es una noticiero de que se va a construir, ya lo saben ustedes, aquí estamos es revisando, criticando, constructivamente o analizando el proyecto. En mi concepto como editorial, porque esa es la idea de mi posición sobre, que voy a hacer sobre cada uno de los temas que tratemos, Erika, sí, estoy hablando del canal de Nicaragua, le estoy diciendo que en diciembre 20 del año pasado, el 2015, se inauguró el canal de Panamá, se están haciendo movimientos de tierra, estudios geológicos, estudios geofísicos, y déjenme mostrarles una foto más profunda, el canal de Nicaragua va desde el Atlántico al Pacífico, pasa sobre el lago de Nicaragua, tuve la oportunidad de conocerlo, es un lago que tiene muchos problemas ambientales, es un lago muerto por la contaminación y la polución que existe en Managua, prácticamente no tiene vida pesquera, no tiene vida animal, ni anfibia, o sea que es un lago casi muerto. Este proyecto pretende mitigar, porque van a ser el puerto, el canal sobre parte del canal, del lago de Managua, como ven ustedes, va a haber mucho impacto ambiental, esa es la crítica de los detractores de este puerto, porque es que entiendan que esto va totalmente a traumatizar la parte del ecosistema, lógicamente con grandes inversiones hidráulicas, inversiones de ingeniería, se puede subestimar, o se puede reducir el impacto ambiental, porque si fuera por impacto ambiental, no se puede construir ningún puerto en ninguna parte, si me hago entender, porque cualquier proyecto impacta la fauna, la flora y el medio ambiente, el problema es que los chinos que van a hacer este proyecto, que vale 50 mil millones de dólares, y que se va a concesionar por 50 años, más 50 años de explotación, 100 años, pues se está mirando futuro, quizás en 5 o 10 años pueden terminarlo, con mucho problema, pero ya empezó, para mí, con la inversión china, como una disputa, o una, digamos una especie de desafío, o reto a Estados Unidos, porque con el canal entorzano y con Nicaragua, China puede pasar, la mercancía de, ¿me entiendes? del Pacífico al Atlántico, más que todo de petróleo, de materias primas, y no depender del canal de Panamá, o sea, para mí hizo una inversión geoestratégica, geopolítica, que pretende el ingreso de la China, hacia Latinoamérica, porque por Panamá no puede, por la influencia americana, y no hay otros puertos interoceánicos, no hay en Colombia, no hay en Guatemala, o sea que, esto consideramos que puede ser una alternativa, ojalá lo construyan, ojalá mitiguen el impacto ambiental, y lógicamente, ojalá nos inviten a la inauguración, alguna pregunta, me escriben, que por tiempo voy a continuar con el siguiente proyecto, a ver, ¿qué nos dicen? Diomer de Colombia nos dicen, que nació muerto, bueno, hay pesimismo, yo no creo, que haya pesimismo, porque plata hay, la ingeniería es capaz de mitigar los impactos ambientales, Diomer, los costos van a ser elevados, pues la China tiene plata, y es un proyecto que, está mirando, para traer mercancía de lado a lado, porque la China, va a ser en 5 años, o ya lo es, la segunda o la primera potencia mundial, donde va a tener un monopolio, de materias primas de venta, la fábrica del mundo, como la India, que le sigue, Estados Unidos, se está quedando, Alemania se está quedando, y esperamos, que en 20 años, la primera potencia sea Colombia, y después Venezuela, ¿están de acuerdo o no? Hay que pesar en grande, o si no, no vamos a morir de, países emergentes, sin infraestructura, sin puertos, sin calado, y donde no pasan los buques, no pasa el progreso, y tenemos que levantar nuestra protesta, porque, nuestros puertos, interoceán, y puertos marítimos, tienen que tener mayor profundidad, para que los puertos, para que los buques, de quienes requieren, pues Panamá, de Gran Calado, puedan, atacar en la Guaira, allá en, en Caracas, en Valencia, en Enzuátegui, y en Colombia, por ejemplo, dice Erika, que en la Guaira, pues, Pospanamá, lo que pasa es que Erika, es que están saliendo, Pospanamás, y lo escribo, de más de, que son ya más grandes, que los Pospanamás, y ni siquiera, caen por la ampliación, del Canal de Panamá, porque el mundo, los buques, cada vez crecen más, y los puertos, nos estamos quedando, muy bien, la ampliación, del Canal de Panamá, ya lo saben, Canal de Panamá, lleva 100 años, ya, prácticamente, cumplió 100 años, creo que hace 2 años, es una carretera estrecha, si la llamamos así, afortunadamente, este año, se amplían las exclusas, van a aumentar, ya el calado, en la eslora, para que quepan los Pospanamás, pero la mala noticia, es que hasta 14 mil teos, o 15 mil, 20, 30 metros de profundidad, el problema es, que en 5 años, cuando ya, el mundo, esté lleno de Pospanamás, de 20 mil teos, que están saliendo de Asia, de la Merckx Line, que vienen de Europa y Asia, pues el Canal de Panamá, va a tener que volverse a ampliar, dentro de 10 años, porque no va a poder, abarcar los Grandes Pospanamás, ¿están de acuerdo o no? por favor, me van diciendo, porque es mi opinión personal, es bueno, lo que pasa es que es muy costoso, es bueno ampliarlas, pero, el futuro dice, que van a tener que volver a ampliar, más las exclusas, acordes al tamaño de los buques, que están generando, en los astilleros asiáticos, la logística crece mucho, la logística, entre los buques sean más grandes, los aviones más grandes, y los que sean más grandes, el flete, va a ser más barato, la ventaja, del flete, es que, van a pagar menos, flete, porque, las empresas, a mayor capacidad, pues el flete, va a ser menos, menos costoso, que actualmente es muy costoso, muy bien, si no hay preguntas, continúo, es un megaproyecto, de los más grandes, de Latinoamérica, lleva 100 años, o sea, que es de lo que, las orgullo, de la ingeniería latinoamericana, no les parece, el juego de las tres exclusas, lo que hace, es, aumentar la capacidad, la rapidez, y lógicamente, que puedan acceder, a los grandes buques, de más de 5 mil teos, y, n toneladas, ¿ya? Yéndonos a Colombia, nuestro país, ustedes saben, ya los 60 años de guerra, vamos, estamos en un proceso de paz, el gobierno, porque estamos en los últimos puestos, de competitividad mundial, Mario, de Santa Marta, que es de Santa Marta, me puede avalar, y ahí lo escucho, no quiero mencionar, por tiempo, pero, en los que no conocen a Colombia, la idea es integrar, los puertos marítimos, más que todo, las grandes ciudades, al, al, a los puertos, o sea, lo que llaman, el transporte multimodal, los que llaman pistas, freeway, o doble calzada, como estas, ¿ya? que lo que hacen es reducir, en la mitad del tiempo, en la distancia, que hay entre, los puertos marítimos, y las grandes ciudades, por ejemplo, Medellín y Bogotá, Medellín y Bogotá, está más que todo, a más de 500 kilómetros, de los puertos, de exportación e importación, es algo inaudito, Alexander en Chile, saludos, es algo inaudito, y algo, atípico, o no logístico, las grandes, Colombia, y los grandes centros de consumo, están casi a mil kilómetros, de los puertos, es más costoso, traer un contenedor, de Cartagena a Bogotá, al interior, que traerlo de la China, a Colombia, eso es absurdo, pero es para que entiendan, que en Colombia, los consumos, están al interior, y los puertos, están en los puertos marítimos, donde deben estar, y para nosotros, ese proyecto, tiene que hacerse, para reducir las distancias, Colombia, aumentar su competitividad, reducir los fletes, de las empresas, de exportación e importación, porque así como vamos, es muy imposible, o sea, es más costoso, llevarlo al puerto, que llevó a la China, si me hago entender señores, o no, si analizamos Venezuela, Venezuela, La Guaira, Caracas queda pegado, a La Guaira, que pena, Valencia tiene el puerto, el puerto, Puerto Cabello, o sea, Venezuela tiene los puertos, y las grandes ciudades, al lado de los puertos, o no, tal vez si la mercancía, se lleva al interior de Venezuela, que es pura sierra, o al Táchira, es un problema, pero es que en Colombia, quedan a mil kilómetros, de los puertos, si me hago entender señores, es algo dramático, que estas autopistas, que valen, supongamos, valen más o menos, ocho mil millones de dólares, casi lo que vale, que van a Panamá, lo que intentan es unir, porque la logística dice, hay que tener movilidad, las empresas tienen que tener movilidad, para acceder, y reducir el costo de tonelada, recorrida por kilómetro, muy bien, entre todos, se unirá Medellín, Bogotá, Cali, más que todo, Medellín y Bogotá, con Cartagena, Barranquilla, y con Puerto Buenaventura, donde está el 90%, de la Expo Impos de Colombia, ¿ya? Mario, Mario Daza, de Santa Marta, del puerto, que está presente en este foro, en este magazine, por favor, ¿cuál es tu opinión, de lo que estamos hablando, de las megavías, megaproyectos de Colombia, en carretera, transporte terrestre, para mejor, nos dará nuestra competitividad, y ser parte del transporte multimodal, Javier Mejía, saludos, de Snape, de Belletrix, de Bogotá, Colombia, un tren, puede cargar mil contenedores, claro, yo no quería hablar de eso, Javier, pero la solución del transporte en Colombia, son los trenes, lo que pasa es que Colombia es, muy montañoso, es muy antitécnico, construir un tren, porque estamos hablando de cordilleras de los Andes, a más de 3 mil kilómetros, sobre 3 mil metros del mar, pero un tren, más que todo, en Barranquilla o en la costa, serían mil camiones, o sea, alando mil contenedores, o sea, evitar mil camiones, eso ya lo sabemos, pero, pero es para que vean todas las alternativas, para que un país sea competitivo, y Colombia pueda acceder, a ser un país, que sea menos costoso, y lógicamente pueda exportar, porque actualmente, es muy costoso, muy bien, Mario de Cartagena, nos habla de la navegabilidad del río Magdalena, que es lo que llaman transporte multimodal, no quiero entrar en detalle, pero es la parte que une al río, desde Cartagena a Bogotá, a Guamellin, a la parte de Magdalena medio, y es una alternativa, como transporte multimodal, ya, ya empezaron las 4G, ojalá se roben, algo, pero que las hagan, o sea, es decir, hay corrupción, pero que las hagan, porque, hay problemas, y lo importante, es que las hagamos, como sea, esa es nuestra crítica, que por favor la hagan, y en 5 años, estemos estrenando estas vías, cambio de tema, siguiente, Lázaro Cárdenas en México, hay alguna pregunta, más adelante, hacemos algún programa específico, sobre, sobre esta parte de infraestructura, que es muy interesante, de acuerdo, ya José Belín le metió, que vendió Neisagen, eso es política, José Luis, vendió Neisagen, pero bueno, están vendiendo todo, sobre el puerto de Lázaro Cárdenas, quiero decir, que México tiene puertos, al Atlántico del Pacífico, este puerto queda sobre el Pacífico, mirando hacia la China, y la ampliación en calado, permite que lleguen buques, pues Panamás, los buques más grandes del mundo, están llegando a Lázaro Cárdenas, que queda por la parte de la Sinaloa, por la parte del lado Pacífico de México, esto es importante, porque México es los países como Brasil, que más mueve mercancía, y, están tratando de calar sus puertos, con el fin de que puedan acceder, mayores buques, y estamos de acuerdo, porque no solamente Lázaro Cárdenas, sino también el puerto de Altamira, allá en Tamaulipas, cerca de Monterrey, y el puerto de Veracruz, México tiene grandes puertos, que le permiten tener una logística muy interesante, como los tiene Venezuela, como los tiene Colombia, y necesitamos más puertos, más infraestructura, ese es el mensaje, para tener mayor capacidad, de almacenamiento de contenedores, operación logística, etcétera, etcétera, finalmente, termino con el canal introsaánico, entre Honduras, y El Salvador, estuvimos en San Pedro Sula, y en San Pedro Sula, vimos el inicio de la carretera, aquí en San Pedro Sula, si usted está mirando, en el gráfico arriba, en Honduras, y es un canal seco, ojo, no es marítimo, es introsaánico, pero es seco, porque une, la vía terrestre, o sea, una super pista, doble calzada, desde San Pedro Sula, cerca de Puerto Cortés, en el Atlántico de Honduras, hasta Acajutla, al otro lado, en Puerto Moyula, nombres muy indígenas, allá en El Salvador, al lado de Guatemala, si lo ven, es una pista como esta, que va, va a reducir los costos de abastecimiento, una empresa, puede llevar carga y contenedores, los descarga en Puerto Cortés, y los lleva a vía de transbordo, en camiones, hasta Acajutla, son 400 kilómetros, la distancia es corta, pero, vuelve a, en el Pacífico, en El Salvador, es bueno que sepan eso, porque es una alternativa, para mercancía, que no tenga mucho, leitain de, de tiempo, en costos, para empresas que, tengan alternativa, y no utilicen Panamá, muy bien, hay una pregunta, estoy mirando, como estamos ya, en tiempo de Venezuela, denme unos 5 minutos, para terminar lo siguiente, pregunta, Javier Mejía, Schneider, saludos a Javier, algún canal, los que pasamos los 50 años, en Colombia, desafortunadamente, hace 20 años, y si va a ser, Javier, un canal, entreosegánico, entre Chocó, y Antioquia, o sea, a Trato Turandó, en el Caribe, colombiano, con el Pacífico Chocuano, pero en la época de San Pedro, año 1974, estaba muy joven, eso fue un engaño, nos mintieron, es muy costoso, y yo creo que ya es muy costoso hacerlo, con los proyectos que hay, es una oportunidad que perdimos, no sé cuántos kilómetros, pero era unir, el río a Trato, era marítimo, desde el Turbo, allá en Urabá, Antioqueño, bajando por el Chocó, saliendo por el Chocó, autolizando el río a Trato, y a Trato Turandó, que es muy caudaloso, yo creo que no es afactible, por lo a costo, y en la parte ambiental, y los problemas de seguridad que hay, la publicidad, no la vamos a hacer, seguía la publicidad, de las promociones, de nuestros, libros, colecciones, y modelos, eso está en la web, y, no digo más, la siguiente sesión, es la parte del reportero online, no la vamos a hacer hoy, pero tenemos algunas personas, que nos van a colaborar, si ustedes miran, son 18 países, si alguno de ustedes, quiere ser nuestro reportero, en cada país, lo invitamos, para que hable 5 minutos o más, sobre los proyectos, o noticias de interés, de cada país, el país invitado, dentro de 20 días, va a ser Chile, estos son los 18 países, que están inscritos, y los, las personas, que por ahora, nos van a colaborar, pero no está confirmado, por ejemplo, en Chile, queremos tener, a Alexander Gorayé, que está presente, tipo, señor con maestría, y que, actualmente, está en el chat, Alexander, por favor, alzar la mano, como lo hacemos siempre, con el saludo de siempre, ya lo vimos, hola a todos, muy bien, siguiente comercial, rápidamente, para entrar en Venezuela, es el club de membresías, que ustedes saben, que tenemos, una afiliación anual, gratis, que tienen derecho, a la revista, al simposio, y al magazine, que es todo el año, pero también, en categorías, gol y platino, a los que quieran pagar, una mensualidad, anualidad, perdón, en pesos o dólares, y tienen beneficios, en diplomados, publicaciones, asesoría, etcétera, etcétera, eso era todo. Gracias. Gracias.